Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. A causa de que recibo todos los días pedidos de que retome la temática de Jung, más precisamente que hable sobre el libro rojo, resolví ponerme en campaña. Ahora bien, como algunos se darán cuenta, se necesita conocer muchas claves para intentar entender un libro que en primera instancia parece incomprensible y muy probablemente la alquimia sea una de las llaves que abran la puerta a una interpretación decente del libro rojo. Entonces, si comprendemos la influencia de la tradición alquímica en la obra de Jung, vamos a poder tener más adelante una comprensión más asertiva del libro rojo. Así que ese va a ser nuestro tema en el día de hoy, Jung y la alquimia. Antes de empezar, me gustaría recomendarles a todos que vean mi informe introductorio de Jung y el de la historia de la alquimia, porque si no van a comprender poco y nada. Les dejo los links en la descripción. Antes de marcar cómo se manifiesta la alquimia en la obra de Jung, vamos a ver cómo éste se inició en su exploración, ya que él mismo señaló que el acercamiento con la alquimia influyó para que sus estudios y experimentaciones pudieran integrarse y tomar forma. En su autobiografía, Recuerdos, Sueños y Pensamientos, de 1961, Jung indica su sorpresa al darse cuenta cómo, misteriosamente, muchos aspectos de la alquimia coincidían con sus investigaciones e hipótesis. En ese libro, escribe lo siguiente. Con el estudio de tratados alquímicos, todo encontró su lugar. El mundo de las imágenes, los datos de la experiencia que había acumulado en mi consulta y las conclusiones que había sacado de todo eso. Ahora bien, ¿cómo se encuentra uno de los pioneros de la psicología con esta disciplina? Bueno, tenemos que retroceder varias décadas. En 1928, Richard Wilhelm, un teólogo y sinólogo alemán, especialista en traducciones de textos antiguos chinos, le regaló a Jung un tratado medieval de alquimia china. Para su sorpresa, Jung descubrió que el carácter de los procesos que se describían en el tratado eran interiores y que no tenían nada que ver con leyendas o curanderías, sino que eran sencillamente psíquicos y espirituales, pero ocultos detrás de una clave esotérica. Jung entonces comenzó una comparación con el material recolectado en el marco de sus investigaciones clínicas y se dio cuenta de que aquel tratado alquímico, una vez desencriptado, no era otra cosa más que un manual que describía tratamientos psicológicos para clarificar la mente. En 1929, Jung publicó un análisis de ese texto, donde subrayó la confirmación que le había dado ese manuscrito sobre la interpretación psicológica de determinados símbolos, especialmente los mandalas y los círculos en torno a un centro. Esto se debía a que durante 13 años de investigación clínica, Jung había advertido cómo recurrentemente aparecían en los sueños, los dibujos y las visiones de sus pacientes imágenes o bien circulares o bien de ordenaciones circulares de elementos alrededor de un punto central y que propiciaban una toma de conciencia por parte del yo. Es decir, parecían indicar la dirección para una integración de los distintos elementos que conformaban la psique humana, o por lo menos así interpretó la integración de elementos exteriores con el uno central. Según Jung, esto se simbolizaba en un movimiento circular o espiralado, como la danza de un derviche o el ritmo del éter, el fluir y refluir hermético, y que aparentemente tenía el significado de balancear la luz y la oscuridad de la naturaleza humana. Jung sencillamente estaba hablando del autoconocimiento, pero voy a aclarar esto más adelante porque es quizás lo más jugoso del asunto. Luego de este encuentro adquirió su primer libro de alquimia occidental, el Artis Auriferae, una colección de textos latinos compilada en 1593. Al principio, a pesar de que estamos hablando de una mente muy por encima de la media, los textos le resultaron incomprensibles. Es decir, la alquimia le dio la bienvenida. Hasta que de a poco comenzó a interpretar las claves y a comprender algunos párrafos. Y si bien sintió un profundo interés, también conoció la dificultad de no terminar de comprender el lenguaje alquímico. Pero Jung no se frustró, ni se enojó, ni comentó en mayúsculas. Le puso ganas e investigó. Esto lo llevó a la lectura de una obra de Herbert Silberer, El problema del misticismo y su simbolismo, de 1914. La primera investigación seria en clave psicológica de la alquimia. Investigación que se basó en la interpretación de las alegorías contenidas en un tratado que hablaba sobre la piedra filosofal y que fue incluido como el segundo libro de los símbolos secretos de los Rosacruces en los siglos XVI y XVII. Jung sabía que gran parte de esas obras eran epistemológicamente objetables, si se quiere, pero consideraba que tenían el valor de abordar fenómenos que pretendían dar cuenta del comportamiento del alma humana e inclusive, como decían los alquimistas, del alma del mundo. Proporcionando un concepto de la naturaleza alternativo al de la ciencia vigente. En un texto de 1930, donde escribe sobre los orígenes y el desarrollo de la psicología, pone lo siguiente. En algún momento saldrá a la luz del día a través de qué sinuosas sendas la psicología moderna encontró su camino desde los oscuros laboratorios alquímicos con las estaciones intermedias del mesmerismo y el magnetismo hasta llegar a las anticipaciones filosóficas de Schopenhauer, Carus o Hartmann. Ahora bien, según su biografía, sabemos que Jung leyó a fondo a esos autores, en cuyas obras se encuentra la presencia de indagaciones cuyo fin consistía en descubrir el alma del mundo presente en la naturaleza y en las formas sutiles de la materia y restaurar por medio de ésta la unidad del mundo creado. Estos autores forman parte de la corriente subterránea que entrelaza el hermetismo con las formulaciones pre-freudianas de lo inconsciente, desde fines del siglo XVIII hasta caer en el olvido con el surgimiento de la psicología científica empírica a fines del siglo XIX. De ahí en más, la psicología del inconsciente, a partir de Freud, digámoslo, se focalizará en su controversia con la psicología de la conciencia y restará atención a esta cuestión. Pero Jung retomaría esas concepciones pre-freudianas del inconsciente y las incluiría en una teoría científica moderna. Para Jung, el alquimista, desde el punto de vista psicológico, es un hombre que busca el misterio divino, el misterio de lo inconsciente proyectado en la materia. Así es un alquimista quien intenta una realización individual consciente de un proceso de lo inconsciente. Jung supone que la transmutación alude a la realización de esa potencia, a un cambio intrínseco y esencial que parte de aquello que se cambia, lo transforma y lo lleva más allá de lo que era. De esto surge que la transmutación es una integración de opuestos, una idea que va más allá de la alquimia, es sumamente antigua y existe en muchas tradiciones. Pero pocas han puesto tanto énfasis en esta cuestión porque en un principio todo debe ser transmutado de ese modo. Y ahora presten mucha atención porque es en este aspecto donde Jung hace una conexión crucial entre alquimia y psicología y organiza los principios de polaridad, de mentalismo y el concepto de unión de opuestos de la siguiente manera. Jung afirma que la dualidad en el campo psicológico, si es que existe otro campo que no sea el mental, se manifiesta entre el yo consciente como una polaridad y el inconsciente como otra polaridad, y asegura que toda la dinámica psíquica puede comprenderse en términos de la relación de contrarios entre el yo consciente y el inconsciente. Y que por lo tanto esta relación conflictiva termina, o por lo menos hipotéticamente, con la unión de los opuestos. Esto mediante la creación de un diálogo, de un puente entre consciente e inconsciente, mediante lo que él llama proceso de individuación, que no es otra cosa que traer al yo consciente conflictos, culpas, miedos o cualquier carga dañina acumulada en la sombra inconsciente. Es decir, solucionar temas internos. Este acercamiento de los opuestos crea un tercer elemento que trae el balance. Estamos hablando de lo que Jung denominó la función trascendente. Así afirma que esta potencia surge de la asimilación de lo inconsciente por lo consciente, e inicia lo que los alquimistas llamaban transmutación, y que Jung describe como una transformación cualitativa de la totalidad psíquica, el centro de gravedad de un nuevo equilibrio psíquico, de una nueva personalidad global que mejora y supera al individuo, posibilitando llevar su potencia mental a niveles muy superiores. Jung, además, afirma que este matrimonio alquímico se expresa de modo paradójico, de tal manera que es la máxima contradicción u oposición la que garantiza la conciliación de opuestos. Y es por esto que el matrimonio alquímico de opuestos muchas veces toma la forma de una cuaternidad, a través de una cruz de opuestos. Entonces, aclarándonos un poco, tenemos que para Jung, la alquimia describe procesos psíquicos, pero, aunque los encuadra dentro de categorías determinadas, no olvida el carácter individual de los mismos, y también destaca el carácter individual de la alquimia. En su libro, El misterio de la unión, la describe de la siguiente manera. Una empresa individual a la que alguien se entrega completamente para alcanzar el fin trascendental de la producción de la unidad. Pero, por otra parte, aclara lo siguiente. Ningún individuo alcanzará jamás la riqueza y amplitud que propone el simbolismo alquímico. Con esto se refiere a que, por tratarse de procesos arquetípicos que se dan en individuos, los símbolos que presentan los diagramas alquímicos ponen de manifiesto procesos imaginativos que guían el curso de la energía psíquica que tiende a la totalización. Es decir, la teoría de Jung presenta en lo inconsciente de la naturaleza humana una líbido única, o sea, una energía única, y que es el impulso o la base de procesos psíquicos. Esta asume un carácter intrínsecamente imaginativo de sí misma, como expresión actuante del espíritu, y la idea de imaginación creadora se relaciona con el ejercicio consciente de la imaginación. Así, para decirlo en términos neoplatónicos, que algunos van a manejar mejor, este espíritu imaginativo, que podríamos simbolizar como el pneuma, operaría en todos los seres vivientes, convirtiendo todas sus acciones en una demostración de potencia imaginativa, de acción creativa. Todos los seres vivientes seguirían este orden impuesto por el espíritu imaginativo, pero sólo los humanos serían capaces de interferir o alentar este proceso fundamental. La imaginación, entonces, entendida de esta manera en la teoría de Jung, sería la forma que tienen las funciones superiores de la psique de conducir a las inferiores, resultando a su vez de un espíritu imaginativo que es el que orienta a las funciones superiores. De hecho, esta sería la llamada función trascendente, la imaginación creadora que media entre lo consciente y lo inconsciente. En definitiva, se trata de una tendencia de superación de lo inconsciente, de un intento del individuo por llegar a un conocimiento más profundo de sí mismo. Así tenemos que uno de los ejes de la teoría de Jung es el carácter abarcador de la imaginación y de la creación. La imaginación como actividad creativa del espíritu en general, y que se podría desarrollar en todas las formas básicas del acontecer psíquico, en el pensar, en el sentir, en el percibir, en el intuir, etc. En Recuerdos, Sueños y Pensamientos, su autobiografía, escribe lo siguiente. El concepto de imaginatio es quizás la clave más importante para la comprensión del opus. Solo cuando estudié la alquimia, vi claro que lo inconsciente es un proceso, y que la relación del yo con los contenidos de lo inconsciente motiva una transformación o evolución de la psique. A través del estudio de los procesos individuales y colectivos de transformación y mediante la comprensión del simbolismo de la alquimia, llegué al concepto central de mi método psicológico, el proceso de individuación. Clarificando, para Jung la imaginación permite tender un puente entre lo consciente y lo inconsciente, lo que nos remite a una realidad intermedia, sutil si se quiere, que es al mismo tiempo corporal, mental y espiritual. Es por esto que la presenta como la función psíquica por antonomasia, y construye a su alrededor la base de su técnica de imaginación activa, que es con la que intenta trabajar sobre el inconsciente. Jung desarrolló esa técnica antes de su contacto con la alquimia, pero acá volvió a ocurrir algo extraño, porque luego constató que la misma ya era utilizada por los alquimistas bajo la denominación de meditatio o imaginatio. El simbolismo alquímico le permitió a Carl Jung darle un trasfondo histórico y cultural a las formas arquetípicas en el curso de un proceso de individuación. El lugar que este psicólogo le dio a la sombra en el simbolismo alquímico es análogo al anigredo, porque el opus o la obra comienza con la totalidad que se sumerge en ella, o si se quiere, que se evidencia en ella. Lo podemos interpretar como que los elementos que deben ser individualizados surgen de la descomposición de la sombra, por lo cual la sombra es un elemento importantísimo para comprender el libro rojo. Y si bien ya hablamos de este concepto en nuestro primer informe sobre Jung y el ocultismo, vamos a compartir algunas cosas que en su momento quedaron en el tintero. Aunque el término sombra ya aparece varias veces en su libro Tipos psicológicos de 1921, su concepto recién se amplía y se profundiza luego de que Jung entra en contacto con la alquimia. En los primeros textos, el concepto se vuelca únicamente a la sombra personal y se identifica con la parte negativa de la personalidad. Pero luego de la influencia alquímica y su posterior desarrollo, Jung le asigna el concepto de sombra arquetípica y la independiza de su identificación con el mal moral. Porque, aunque abarca el mal moral, también sirve de comparativa con las cualidades buenas. Esto puede advertirse en el simbolismo alquímico, ya que en el viejo arte la piedra filosofal es la más venerable de las metas, pero debe buscarse entre lo más despreciable. Por ejemplo, un antiguo dictamen alquímico dice lo siguiente que significa literalmente nuestro oro se encuentra en el estiércol, pero que metafóricamente significa mucho más. Para Jung, como para los alquimistas medievales, la obra comienza con la toma de conciencia de los elementos separadores y disolventes propios del anigredo, la metáfora de la muerte y la putrefacción. En la naturaleza, cuando algo muere, se descompone en los elementos que lo conforman. Y a su vez, esos elementos no desaparecen, forman parte de otros procesos. Para que algo nuevo nazca, algo viejo debe morir. Entonces, el relato ontológico y, para el que guste, metafísico del abordaje psicológico del mal que Jung relaciona con la fragmentación de la psique humana es central para la comprensión del libro rojo, ya que gira todo en torno a eso, en reparar esta fragmentación de la psique. A partir de su contacto con la alquimia, Jung también comienza a encontrar respuesta para el enigma del espíritu octónico, o sea, relativo a la tierra, cuyo simbolismo a través de la historia siempre ha sido claramente femenino. Todos los que vieron mi video introductorio a Jung ya saben qué es el ánima. Bueno, en este rompecabezas que armonizaba la psicología y la alquimia, Jung colocó al ánima en el papel de mediadora, el aspecto femenino del espíritu mercurio y de las fuerzas tónicas. Un elemento de las tinieblas del caos primigenio, pero a la vez redentora que conduce hacia la luz. Es decir, nos está describiendo claramente a Sofía, el secreto buscado por el adepto alquímico. Jung señalaba que la tendencia de los alquimistas consistía no solamente en ver el misterio de la transformación psíquica, sino de utilizarla como regla teórica para realizar las transformaciones en la materia, como por ejemplo en la química, aduciendo que las leyes de la naturaleza se aplican a todo lo que existe. Por eso, la sabiduría, Sofía, suele aparecer en los diagramas alquímicos guiando los pasos del alquimista. En esta teoría, Sofía es la que salva, pero también la que debe ser salvada de su indigencia en la oscuridad, razón por la cual deben individualizarse las imaginaciones oscuras, tal como veremos más adelante en el libro rojo, donde Jung relata a una entidad ciega llamada Salomé que finalmente recupera la vista. Es muy interesante, ya refiriéndonos a la alquimia en sí, que la sabiduría se manifiesta en un tránsito muy particular entre los campos físico y espirituales, tanto por las operaciones como por la teoría. Por ejemplo, el procedimiento alquímico requiere el examen y la experimentación en la naturaleza, pero también la indagación de los textos antiguos y la comprensión de los arcanos de las alegorías, un idioma incomprensible hasta que en un momento deja de serlo. Se suele decir que los símbolos de la tradición, una vez impregnados en el alquimista y merced al ameritatio o imaginatio, encuentran su orden y su sentido cuando éste o ésta se encuentran preparados. Queda claro así el carácter salvador que la obra alquímica pretendía tener. Se decía que procuraba la verdadera curación gracias a un saber irreemplazable, una gnosis. En un tratado alquímico del siglo XV, el aurora consurgens, se describe ese conocimiento de la siguiente manera. Es una piedra. El hombre que la conoce la coloca sobre sus ojos, mientras que aquel que no la conoce la arroja a la basura. Es un remedio que pone en fuga la indigencia, y después de Dios es lo mejor que posee el hombre. La medicina interna es el discernimiento. Con la frase, aquel que la conoce la pone sobre sus ojos, hace referencia a uno de los elementos más reconocidos de la tradición alquímica, el colirio filosófico, uno de los múltiples sinónimos del agua bendita. Cuando los filósofos se colocan este colirio en los ojos, pueden ver cosas que otros no. Es la atención que se presta a los contenidos internos, a lo inconsciente que hace surgir el discernimiento, un flujo de contenidos creadores y un sentimiento de estar en contacto con un sentido superior. Lo repito, la medicina interna es el discernimiento. Los alquimistas indicaban que se trataba de un proceso que consistía o que incluía un flujo de imágenes que no solo revelaban cosas, como la comprensión de la simbología de la tradición, sino que también transformaban. Esto claro en la medida en que el alquimista mantuviera una actitud medida, respetuosa y adecuada. Así, escondido e ignorado, bajo la apariencia caótica de producciones simbólicas ilegibles, sin el colirio filosófico, el proceso alquímico tenía lugar, mediante y gracias a una sucesión de imágenes que conducían al alquimista, desde su situación inicial de desorden, de sinsentido y de frustración por no entender, a su encuentro con Sofía. O por lo menos así nos lo relata Jung. Y aprovecho ya sobre el final para leerles una frase de este psicólogo tan particular. Debe esperarse que en una época venidera se considerará también a mi investigación psicológica como metafórica y simbólica, así como nosotros hemos hecho con la alquimia. Y con estas palabras Jung parecería estar refiriéndose a nosotros en este mismo momento. Bueno amigos, les doy las gracias a los que me acompañaron hasta acá, que tengan un buen día dondequiera que estén y miren con cuidado que hay en la punta de sus tenedores. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para recibir contenido nuevo y si hoy aprendieron algo no duden en dar like y compartirlo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!